Bien, hoy damos comienzo a la campaña electoral de los socialistas asturianos para las europeas del 2014, una campaña que lleva el lema Tú mueves Europa y nosotros queremos contribuir desde Asturias en la medida de lo posible a mover Europa, la Europa que los socialistas queremos construir para el futuro y hay que sobre todo moverse y hay que moverse no solamente por responsabilidad política sino también porque entiendo tenemos un compromiso con la ciudadanía. Vamos a hacer una campaña austera, una campaña que es un tercio más económica, más barata que la que ya hicimos en el año 2009, creo que es necesario además esta austeridad en los tiempos que corren, pero sobre todo vamos a hacer una campaña, como dijimos, explicativa, divulgativa de lo que es Europa y de lo que esta Europa afecta a los ciudadanos, no solamente en el tema económico sino en lo que más nos preocupa en temas también de aspectos sociales para que luego los ciudadanos puedan libremente elegir, puedan libremente decidir qué Europa quieren. Si una Europa exclusivamente económica como la que tenemos ahora liderada por el Partido Popular Europeo o quieren una Europa que compatibilice el aspecto económico con el aspecto social, la Europa social que siempre hemos defendido desde el Partido Socialista. Y lógicamente en esta campaña vamos a tratar muchos temas, temas que son base de la economía europea como es la política agraria común que preocupa y mucho a los asturianos, temas que preocupan en Asturias sobre todo en el tema industrial como puede ser el acero, no hay que olvidar que la principal empresa asturiana es ArcelorMittal y por lo tanto hay unos sectores que también de la metalmecánica que importan muchísimo a nuestra industria. La industria del carbón que está en serio riesgo de desaparición y hay que leer como por ejemplo el Ministerio Francés va a crear una empresa pública minera dotándola de un capital entre 200 y 400 millones de euros, cosa que no hace el gobierno español ni por asomo que la tiene y que da la sensación que prefiere que desaparezcan en el corto plazo. Y vamos a hablar también de un sector que es más pequeño pero que aún sigue moviendo una parte de la economía asturiana como es el tema de la pesca. Sectores tradicionales que necesariamente también tenemos que compatibilizar con sectores a futuro y hay que por lo tanto también construir una Europa de las nuevas tecnologías, una Europa de la investigación porque entendemos que Europa ha de seguir siendo el continente que tenga materia puntera en estos temas y que no puede relegarse a otras digamos potencias económicas del planeta. En ese sentido vamos a hacer y vamos a proponer esta campaña electoral para que Europa siga siendo también la Europa del conocimiento.